Tierra del Fuego Les cuento que llegamos al Parque Nacional Tierra del Fuego Arrancamos la mañana con una nevada terrible que dije, uy, no voy a poder hacer nada y de repente sol, así que cambió el tiempo muy rápido, igual hace mucho frío Es un lugar muy lindo, muy lindo, la verdad que hay muchas aves acá en el canal se nota como que la naturaleza está activando, se empieza a ver bastante verde como pueden ver atrás mío, el sonido de muchas aves, muchos pájaros Me quedo callado un segundo para que lo puedan escuchar Ahí se escuchan algunos, así que bueno, es un lugar muy lindo, hay muchas playitas así como estas Seguimos caminando un poquito más por acá, haciendo unas tomas para que puedan disfrutarlo y verlo también ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, recién les contaba que estaba divino el día Sol a pleno y de repente en no menos de, no más de 10 minutos está cayendo agua-nieve no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara pero es increíble como como cambió el tiempo en nada, en nada, muy poquito tiempo, así que agua-nieve para ustedes miren como, terrible eh, como nos está agarrando en este momento yo creo que ya es nieve más que agua-nieve mira, ojalá no se deposite, que se derrite rápido el piso porque estamos en camioneta y no sé cómo vamos a salir acá nos vemos, seguimos caminando antes que no podamos salir abrazos El Parque Nacional Tierra del Fuego cuenta con 70.000 hectáreas de pura naturaleza para poder disfrutar si deciden venir en auto, está a unos 10 km de la ciudad de Ushuaia hay que tener en cuenta que en época de invierno hay que ponerle cadenas a las cubiertas por una cuestión de seguridad si no tienen vehículo no se preocupen porque pueden llegar en taxis, en remis o en buses de línea que son realmente muy económicos hay que detener como está nevando ¡Gracias! ¡Gracias! y nos vemos en el próximo vídeo